muy buenas dragón boleros dragón boleras consoleros y consoleras hoy venimos con un libro muy especial quinto grumen de las memorias del rpg de héroe de papel ya sabéis que das un tiempo por cada cierto tiempo sacan un nuevo número de memoria del rpg del cual va destinado a una saga en concreto vale hemos pasado de gordel sam braga story soul blaze soul blaze y soble hacer el uso está en más conocido como la saga el uso está en baleta la misma y el último que fue super mario rpg pero ahora nos llega a lo que es alundra el libertador de mis sueños por orio alba llovera alundra para muchos significa mucho cuántos de vosotros os habéis comprado la playstation one y habéis recibido la demo que viene de muestra y uno de ellos sus demos uno de sus demos era el juego de alumbra con esa mítica escena anime quién lo diría y muchos preguntábamos bueno y pero esto y anime o que esto que se da no que pasa con todo esto no llama muchísimo la atención su temática celda vale además llegó en español incluso corría el año 1994 con un equipo de creativos con inquietudes y un gran talento decidió reunirse habían lanzado las lan stark en sega megadrive y quería hacer algo especial una nueva consola llamada playstation iba a llegar al mercado y aquellos creativos pensaron que mejor momento para crear sus propios estudios desarrollar un título para la gris de sony querían hacer un juego con el que tuvieran absoluta libertad creativa para hacer algo profundo y muy personal y que hay más profundo y personal que los sueños así nació de aventuras oce o alundra uno de los títulos más recordado de playstation one y considerado por mucho como el celda de playstation un sueño hecho realidad un equipo de ensueño en el liberador de mis sueños tendrá la oportunidad de conocer todos los entesijos de aquel desarrollo descubrirán los motivos de los polos que alundra tiene sus propias señas de identidad aprenderá más sobre el lore de su mundo incluso aquello que el juego nunca te contó podrás aprueba tu sentido con una experiencia siniestrática al rememorar su música te emocionará con curiosidades y reflexionarás sobre distintas teorías pero sobre todo vivirá su historia de una forma que nunca has imaginado será alundra el que te contará de primera mano su aventura cómo se sintió cómo lo vivió todo donde encontró los 50 alcoholes dorados descubrirá todo un apasionante original formato a caballo entre novela de ensayo la guía guapísimo este libro sin duda es más que más me ha gustado la colección porque en esta última en este último texto en 1 2 3 4 5 6 en estas seis últimas líneas te dice ya de lo que va el libro vale o sea te va a contar el mismo alundra en una guía en forma de novela todos los pasos que hizo la aventura o sea tenemos aquí lo que es el desarrollo de la aventura estudio vale todo y narrado como la novela e incluso los pasos a ser en una guía es que esto ya yo lo abro y me encanta nada más abrirlo tenemos ya el mapa el mapa que venía con la edición de playstation one físico vale esto es el mapa del juego vale un mundo abierto vale y esto viene aquí con marca página pues bastante chulo vale con motivo del juego también además el libro los dibujos que tiene y tal hay también imágenes in game del juego vale todo muy chulo vale el arte y maquetación más pues aquí el zona vale y fijaros que lo más grande todo lo más grande viene a ser lo último vale la aventura de alumna la aventura de alumna el punto 13 lo más largo vale hay unas 120 páginas 124 páginas que van destinadas a lo que es la guía novela de todo el juego luego tenemos curiosidad de teoría vale todo vale no va a contar otro juego vale porque antes tuvo una especie de de primera aventura que será en sega saturn vale lo vaya a ver todo aquí vale dar saibor vale dar saibor se llamaba en sega saturn yo no lo conocía eso tampoco vale bueno antes de seguir adelante quiero leer esto que una buena presentación para los fans de alumna vale que es aquí el autor una dedicación no a todos los jugadores que soñaron despierto con esta obra maestra porque menudo hay que creo por aquella época y que sufrieron pesadillas con las columnas de hielo esto era el templo este de hielo y tal y había unos pules con la columna de hielo que era totalmente desesperante vale totalmente loquísimo vale bueno pues aquí nos cuenta un prólogo por daniel del puerto del posca memoria cósmica vale del cual pues no habla de su experiencia con alumna vale aquí llegó si no recuerdo en 1928 como que indica vale ganándose el cariño la admiración de muchos jugadores vale y pasándose como conocidos celda de playstation pues dice 8 que es celda o que es vale que es y marcó un antes y un después un juego del sueño vale porque directamente que era un juego del sueño y algunos capítulos muy cortos porque se dedica expresamente vale expresamente se dedica a lo que va a lo que va y cuando es más necesario desarrollarlo pues se dedica a ellos vale se compara también con obras como conocida que a toriyama vale la alineación de los astros y aquí por ejemplo te dice cuando se unta varios genios porque alineación de los astros está diciendo de los varios genios que se unieron vale para esta aventura vale cuando se unta varios genios no siempre sinónimo de garantía pero es complicado que salga mal incluso hay ejemplos perfectos como cronotigas vale es verdad que aquí pues no estaba sakaguchi ni yuji ori ni no hubo más o aquí la toriyama aquí la toriyama fijaros eh aquí la toriyama es que aquí la toriyama ha sido un boom un ante y un después en el mundo de los videojuegos y en el mundo del manga anime con dragon ball dragon quest dragon ball toda la infinidad de proyectos que se han visto relacionados one piece videojuegos como como algún drag cualquier otro gracias que la toriyama ha marcado un ante y después en la industria vale junto a otro evidentemente otros tantos creadores vale de estas obras aquí nos cuenta este juego de megaday vale lan starker que yo no he llegado a jugar y quiero probarlo porque seguramente si no está traducido seguramente haya alguna traducción y este juego de aquí vale dar saibo que lo que es su primera secuela vale de lan starker y luego ya llegaría a lo que es alundra vale luego llegaría ya lo que es alundra aquí tenemos otro capítulo más en busca de la identidad es verdad la perfección del pixel tenía unos toques de dificultad un poquito macabro algunas veces vale míralo por ejemplo aquí están las columnas de hielo vale captura de uno de los rompecabezas más recordado alundra queda las columnas de hielo si no lo ha jugado nunca y es tu primera vez pues prepárate para pamear en nuestra gota a mí me encantaría que la memoria de rpg tuviese su apartado de willard pero creo que como willard es tan extenso en una saga tan larga no sé yo me sé lo suyo memoria de rpg desde luego pero no sé si haría falta un libro más dedicado a ello más extenso yo la verdad que estoy deseando ojalá alguien se anima a hacer ese libro diseñando tu libertad que se refiere por el mundo abierto vale como voy por un apartado cortito pero muy pero se explica muy bien vale la música vale el juego en tus manos aquí está muy chulo porque te está diciendo mira la diversas portadas que salió tal la americana la española vale captura el libro exclusivo de la versión paluca en la que podemos ver una imagen de iona completo bastante chulo las instrucciones vale el mapa el mapa está chulísimo super buscado en wallaport el papel de walker design que nos va a decir pues bueno que esto es una empresa que luego se dedicaba a una cosa y luego acabó siendo lo que es la editora del juego si más no recuerdo también se dedicaba a hacer escenas anime que se quede cine matemáticas anime y la cual puedo también hicieron la cinemática espectacular la introducción del juego recesión y venta pues nos habla de la venta del juego de las notas vale porque por ejemplo yo les puntuó algún de la nota 93 100 vale está hablando aquí de la nota de la nota de la prensa física en españa vale luego que nos cuenta lo que es la mira por ejemplo también hace habla de tombi y añadió que alunda compone junto a castelvania symphony online y tombi los tres mejores títulos dos dejas más creados para la máquina de sony y sin de simple como os queda ahí tombi auténtico juega a sony prensa digital de españa vale pues nada las online está de aquella época que el online el internet no estaba tampoco tan extenso como hoy en día pero también existe ya vale la prensa internacional también habló muy bien del juego llegó al millón anteriormente hemos comentado que alunda no fue uno de los juegos más vendidos playstation precisamente es vale actualmente el sistema que había vendido el juego mil no 150 mil unidades japón al final de 1970 no 97 perdón y en su primer vez de vida en su primer mes de vida en eeuu a principios de los 98 había logrado vender alrededor de 100.000 copias vale luego europa 90.000 copias por lo tanto habría llegado a cifras de unas 500 mil unidades vale es verdad que luego se compara con un turismo que vendió más de 10 millones de copias lamentablemente no como no hace una secuela lamentablemente sacar una secuela que fue completo fracaso el paso 3d no acentó nada mal no acentó todo bien perdón vale el paso 3d al matriz aquí la captura de alundra 2 y su desacentado estilo artístico porque artísticamente el juego era una potencia de mierda vale en una potencia de mierda de alguna manera es como si son y hubiese atado a los desarrolladores para que trabajara un juego mucho más accesible y para tipo de público y para todo tipo de público de hecho viste si la entrevista de antes los creadores tenían muy claro que la dificultad al mundo los sueños la identidad de un drag vale y eso cambió totalmente me imagino que llegaría son y diría mira yo te voy a publicar juegos en japón pero esto tiene que crear mucho más accesible me lo tiene que cambiar apartado artístico y la cago la cago bastante vale aquí le pasa lo que la historia de matriz software vale está así que en la actualidad son así conocido por haber encargado de los por para dispositivos móviles de saga tan importante como final fantasy y darán un cojo profesor light también ya no sabe más detrás fracasaron una posebe que se dedicaron a hacer luego por y tal captura de remedios para fantasía 3 y aquí te lo hice desarrollaría un remake completo de fantasía 3 en 3d exclusiva para nintendo de ese más atrás haría en pc vale y esto está guapísimo porque te dice las aventuras alumbra y ahora te cuenta aquí ya todo vale aquí empieza ya mi nombre es alumna me llama alumna y no sé cómo contarte esta historia empieza a gustarlo tú te pone imágenes te cuenta todo una especie también le guía también vale te cuenta absolutamente todo está los arcones está todo esto es un tesoro esto es lo mejor del libro vale otro ley está leyendo una novela de alumbra súper bien llevada vale súper espectacular vale qué pasada tío una joya esto lo mejor sin duda es de una forma narrada que se hace muy cómoda vale ahora pues ya empieza curiosidades ya una vez que tú sabes la historia vale pues si no la sabía pues ya te cuenta curiosidades de dentro del juego vale que no voy a contar mucho porque para evitar spoilers o lo veo para que la conozca vosotros vale y teorías luego hay muchas teorías hay varias teorías vale de internet de reflexiones vale y agradecimiento vale estamos siempre por agradecimiento y bueno pues como siempre muchos creadores pues indicando sacazos fuentes y tal que siempre está muy bien tenemos referencias en esas páginas web que también son en enciclopedia vale y ayudan a desarrollar parte del contenido sin que espero de una oportunidad porque un libro que está muy chulo y muy mimado